En Porcicultura.com platicamos con la representación de la Asociación Mexicana de Exportadores de Carne de Cerdo y su directora general y su presidente nos detallaron cómo se comportó el mercado en 2022 para cifrar un valor que superó los 620 mil millones de dólares. Hay algunos mercados como Japón donde crecimos un poco en lugar de caer, pero el gran driver es China. En China, año contra año, caímos un 65%. Sin embargo, también si vemos las estadísticas, siempre nuestro principal mercado ha sido Japón y Japón se logró incrementar un porcentaje a Japón. El comercio mexicano de carne porcina hacia el exterior, en 2022, se vio impactado por la caída en China, un escenario que ya se había previsto. Y al momento que China empieza a recuperarse, era de esperarse que el volumen hacia China bajara. Pero tampoco es China el único factor. Hay todo un montón de cuestiones que han ido jugando en el 2022 para llegar a este resultado. En general, tiene que ver con cómo se está moviendo el mundo. O sea, me parece que pasa un poquito por ahí la cosa. En este sentido, desde la Mexican Pork, destacaron la importancia de diversificar los envíos, ya que el comercio internacional de carne de cerdo depende de un mercado globalizado. Definitivamente, la ambición de Mexican Pork es abrir muchos más mercados. Tenemos que, si bien el recurso es limitado, tenemos que hacer también uso de la tecnología. Actualmente estamos con mucho acercamiento con autoridades de Singapur, por ejemplo, con el embajador, con la Cámara de Comercio de este país. Hoy estamos enfocados en Filipinas. Hoy hay algunas plantas también que están enfocadas en Singapur. Si bien Singapur está abierto, hay algunas plantas que todavía no. Estamos también haciendo tratativas para Colombia, que es un mercado que vemos con mucho interés también. Sin embargo, aclararon que la introducción a otros destinos no depende solamente de los porcicultores y la industria cárnica, sino que hay otros aspectos a considerar. Que muchas veces el Senaciga hace muy bien su trabajo, y del otro lado hay una contraparte que a lo mejor no tiene la misma voluntad política de abrir un mercado. Entonces yo creo que es importante empujar estos temas y tratar de abrir los mayores mercados que podamos. No todos de un jalón, pero sí ubicarlos los que más interesen a los socios. Finalmente, Alejandra Aceves coincidió en que sí, la presencia en otros mercados, tanto con la exportación como con la participación comercial, es fundamental. La carne de cerdo mexicana es de gran calidad. Yo creo que es muy importante concientizar a la gente, tanto en el mercado doméstico como internacional, de que nuestro producto es altamente higiénico, altamente de calidad, y que estén seguros. Muchas veces prefieren un producto americano por ser americano que un mexicano, y la verdad es que nuestro producto es el mejor. Mientras que César Carrilero añadió que la calidad que precede a la carne porcina mexicana le ha permitido colocarse dentro del top 10 de los productos agroalimentarios mexicanos con mayor presencia y valor a nivel global. La exportación es parte de nuestro sistema productivo, que hay que entenderla como algo beneficioso, y que tenemos que seguir fomentándola para que siga creciendo. La exportación es parte de nuestro sistema productivo, y que tenemos que seguir fomentándola para que siga creciendo. Gracias. Gracias. Gracias.